Bueno, me llamo Pedro y la charla esta es sobre recolector de basura. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta charla o realmente cuál es el motivo de dar esta charla? Pues el motivo fundamental para mí es poder compartir esto con alguien, porque me parece que es una de las cosas más interesantes en informática o en computación y más desconocidas. Muy poca gente sabe lo que es y no solamente es que no sepa lo que es, es que casi nadie le puede contar ni las cosas más básicas. Bueno, entonces esto es para empezar a expandir un poco las ideas y tener a alguien que puede hablar de estas cosas. ¿Cómo voy a organizar la charla? Pues la voy a organizar en dos partes. Una primera parte muy grande, en donde lo que vamos a hacer es coger vocabulario, ver qué palabras hay ahí, qué conceptos hay ahí. Y va a ser una parte general, eso nos va a valer para entender lo que hay ahora de recogida basura, lo que había hace años y parte de lo que habrá en el futuro, porque claro, ahí aparecerán más palabras que no conoceremos, pero por lo menos estaremos en una mejor disposición de entender qué viene en el futuro. Y después vamos a utilizar ese vocabulario para describir rápidamente qué hay en algunos de los sistemas que tienen un recolector de basura o una memoria gestionada. Bueno, ¿qué es la recogida basura? Pues la recogida basura es una técnica automática de gestión de memoria. Pero es una técnica que trabaja con la parte más compleja de la memoria, que es lo que se llama el HIP. El HIP es una zona de memoria en donde la aplicación decide cuándo pone cosas ahí y si está gestionada, el sistema decide automáticamente cuándo ya no es útil y lo puede quitar. Entonces no tiene un ciclo de vida sencillo, no tiene un ciclo de vida que el compilador o el sistema pueda deducir a priori, hay que descubrirlo. Y dentro de un programa hay ciclos de vidas muy diversos para diversas partes de la aplicación. Cada objeto tiene su ciclo de vida distinto. Bueno, es la técnica predominante entre las técnicas de gestión automática del HIP y además es la única que es realmente completa, porque hay otras, pero no funcionan siempre bien. Siempre hay casos excepcionales y de hecho suelen recurrir a un GC, a un recolector de basura, como último recurso. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hay unas cuantas apariencias que me voy a saltar, no pasa nada, no son importantes. Yo tengo el problema de que nunca me da tiempo a contar las charlas, así que bueno, si he puesto algo que puedo quitar rápidamente, será más fácil que la pueda terminar de contar. Bueno, vamos a empezar a introducir vocabulario. Para introducir vocabulario vamos a poner un ejemplo, que es un ejemplo de un árbol. ¿De acuerdo? Tenemos esa serie de nodos que están enganchados así, ¿vale? Las flisitas son referencias. Hay una referencia externa que es la flisita azul, ¿vale? Que está apuntando a D, por tanto ese D alguien lo está utilizando. ¿De acuerdo? Y ese D apunta a otros dos nodos que son B y F y esos apuntan a otros nodos a su vez. ¿De acuerdo? Bien, y yo en mi programa hago esta cosa de aquí, ¿vale? Anulo el enlace que va por la derecha a D, pero antes he hecho que el enlace que iba por la derecha de B apunte a E. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora el gráfico es distinto. Realmente sigue habiendo una referencia por fuera de D, pero ya parece que hay cosas que no son útiles. ¿De acuerdo? Hay un C que parece que no es útil y hay un F, por lo menos F y parte de lo que hay por debajo, que parece que ya no es útil. ¿De acuerdo? Bueno, eso que está ahí marcado. Bueno, a lo largo de la charla utilizaré muchas veces este esquema, ¿de acuerdo? En donde tengo una zona malva, que es mi memoria, ¿de acuerdo? Y donde meto ahí los objetos, ¿vale? Y entonces empieza a haber un cabo de flechas de gente que se apunta a gente, ¿de acuerdo? Esos son punteros de unos que apuntan a otros y si yo sigo todas esas flechas tendré la zona que está viva y la zona que no. Bueno, generalmente también utilizo el esquema visual de lo que está oscuro, lo que está vivo, o lo que está usado, ¿verdad? Lo que se está usando y lo que está clarito es zona de memoria que todavía no he utilizado, ¿de acuerdo? Bueno, entonces cuando yo hago ese cambio de punteros ahí que he hecho antes, pues en la zona de memoria se reflejará de esa forma. Y bueno, mi programa seguirá haciendo cosas y cosas y cosas y cosas y al final se terminará alinando toda la memoria, ¿de acuerdo? Entonces si mi programa necesita seguir haciendo cosas y necesita más memoria, tengo que hacer algo. Por lo menos en este momento ya tengo que hacer algo. A lo mejor lo he podido hacer antes, pero ya inevitablemente, ineludiblemente, en este momento tengo que hacer algo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es descubrir todas esas zonas de memoria que mi programa ya no está realmente utilizando. ¿De acuerdo? Bien, pues ya tenemos ideas para meter vocabulario. El collector es el que se va a encargar, la parte del sistema que va a intentar descubrir todas esas zonas que estaban en gris y que mi programa ya no está utilizando. Y a mi programa, ¿cómo se le suele llamar? Pues se le suele llamar mutator, ¿vale? El mutador es el que está haciendo que se metan nuevos elementos en el heap, el que cambien las referencias entre esos objetos, ¿vale? Por eso se llama mutator, porque las está cambiando. Y el collector es el que está intentando descubrir qué pasa ahí, ¿vale? Para determinar qué cosas ya no son útiles, ¿vale? Qué zonas de memoria no son útiles y las puedo utilizar. Si tengo una situación como la que he escrito antes de mi programa corre, 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 hasta que lo llena todo, y una vez que lo hayan dado todo y quiero más memoria, alguien tiene que pararme para empezar, o el collector me tiene que parar para empezar a descubrir eso, entonces se llama, se dice que se tiene un recolector en donde se tiene stop the world. Lo que se hace es parar el mundo, o sea, parar la aplicación para que entre el recolector, ¿vale? Para que entre el colector. Esto no siempre tiene por qué ser así, e iremos viendo situaciones en donde no es así, pero digamos que es el recolector más básico. Es una cosa chunga, porque claro, yo tengo mi programa corriendo y en ese momento me he quedado sin memoria y entra el recolector y me para, ¿vale? Me para hasta que él haga completamente todo su trabajo. Y después yo podré arrancar y seguir haciéndolo. Entonces ahí hay un periodo de latencia en donde mi programa no da servicio, ¿de acuerdo? Iremos viendo a lo largo de la presentación que toda la evolución en los recolectores de basura se centra en intentar reducir esa latencia, ¿de acuerdo? Así que al principio veremos cosas básicas para intentar entender cómo el colector puede llegar a hacer su trabajo y después pasaremos a una etapa en donde nos dedicaremos a reducir esa latencia, ¿de acuerdo? Bueno, otro punto muy importante es si mi mutator, si mi programa, si mi aplicación no tiene una sola hebra, sino que tiene muchas, si tiene muchos hilos, ¿de acuerdo? Cuando hay uno solo, está muy claro. Yo soy el hilo, el único hilo que estoy trabajando. Cuando me quedo sin memoria, en ese momento lo que hago es llamar a algo del sistema para que me dé más y ese es el que dice, ya no hay más. Y entonces me para y arranca el recolector, ¿de acuerdo? Pero si mi programa no tiene solamente un hilo, sino que tiene muchos, será uno de esos hilos el que toque ese final de la memoria, ¿de acuerdo? Y entonces el colector dirá, vale, muy bien, es el momento de parar a todos para que yo pueda hacer mi trabajo. Pero ¿cómo paras a todos esos? ¿de acuerdo? Paras al que te ha llamado, ese está clarísimo quién es, lo paras y ya está. Pero a todos los demás tienes que poder pararlo. Bien, no se puede parar un hilo en cualquier situación, ¿vale? O por lo menos desde el punto de vista de recogida basura no se puede parar en cualquier situación, porque es posible que ese hilo tenga cierta configuración en su pila, en los registros del procesador, que no sean adecuadas para que el recolector pueda hacer bien su trabajo, ¿de acuerdo? Entonces lo que hay en los sistemas que son multiebra es lo que llaman safe points, que son sitios en donde es seguro parar una hebra para poder hacer recolección, ¿de acuerdo? Esos safe points los tiene que añadir explícitamente el compilador o el just-in-time, ¿vale? Y todos los hilos, todo el programa está comprobando de vez en cuando si sería oportuno que me parara porque alguien más en el sistema está esperando que yo me pare para hacer su trabajo, ¿de acuerdo? Bien. Bien, ¿cómo funciona el mutato? El mutato funciona de una forma muy sencilla. Pueden mutato ahí, pero es colector, perdón. ¿Cómo funciona el colector? Pues de una forma muy sencilla. Lo que tiene que hacer es determinar lo que tiene que poder quitar. Lo que tiene que poder quitar se llama basura, ¿de acuerdo? ¿Qué hace para determinar lo que es la basura? Pues no intenta hacer eso. Lo que intenta hacer es el complementario, descubrir qué es la antibasura, qué es lo que está vivo, ¿de acuerdo? Y todo lo demás será la basura, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo se hace, cómo consigue determinar lo que es la antibasura? Pues muy fácil. Lo que hace es intentar ver qué es lo que está vivo. Y para eso lo que hace es partir de unas cosas que se llaman raíces. Lo que intenta hacer es ver qué cosas en mi sistema de ejecución están apuntando a algo que está vivo. Típicamente, ¿dónde sale eso? Pues, por ejemplo, a la variable global. Si yo tengo una variable global que está apuntando a algo, eso estará vivo. Esa variable global es una raíz, ¿de acuerdo? Si yo tengo una pila de ejecución donde tengo variables locales y esa variable local estará apuntando a algo, eso estará vivo, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿cómo sigo determinando qué más cosas vivas hay? Pues lo que tengo que hacer es expandir eso, expandirme de esos sitios que sé que están en vivos a los siguientes, a los siguientes, a los siguientes, ¿vale? Entonces, en la analogía, en el dibujo de árbol que ponía al principio, lo que hay que hacer es ir recorriendo todos esos enlaces para ir determinando qué cosas están vivas, qué cosas son antibasura, ¿de acuerdo? Bueno, eso es lo que se llama el proceso de marcado, ¿de acuerdo? Y cuando un recolector hace el marcado con este mecanismo, se llama un tracin colector, ¿de acuerdo? Son todos así, todos son tracin colector, ¿de acuerdo? Sí, lo que hacen es, lo que he dicho, partir las raíces y seguir todos los enlaces para determinar todo lo que es antibasura, ¿de acuerdo? Bueno, y lo que se hace es más o menos este código de aquí, ¿de acuerdo? Para marcar todo, lo que hago es recorrer todas las raíces y marcar cada uno de los nodos. Y para marcar cada uno de los nodos, lo que hago es mirar si no está marcado, o sea, si una cierta marca que le pongo a los nodos todavía es cero y por tanto no está marcada, lo marco y lo que hago es seguir recursivamente marcando todos sus hijos, ¿de acuerdo? Esa es la idea conceptual. Eso es una solución recursiva, en la práctica nunca se hacen soluciones recursivas, se organiza el código de otra forma, pero la idea fundamental es yo recorro ese grafo de una forma u otra para ir poniéndole un hito a todos los bichos que están vivos, ¿de acuerdo? Esto ya lo hemos visto todo. Bien, el descubrimiento de las raíces, bueno, como he dicho antes, luego iremos viendo cómo reducir el stop de work, ¿de acuerdo? Cómo ir reduciendo esa latencia que tenemos ahí. Pero el descubrimiento de las raíces siempre necesita hacer un stop de work, ¿vale? No hay forma de descubrir las raíces mientras que el mutador está trabajando, ¿de acuerdo? O por lo menos no, ni en ninguno de los recolectores que vamos a ver, o en ninguno de los recolectores que te puedes encontrar hoy en día en un sistema en producción. Bueno, pues esto yo creo que ya lo tenemos todo visto. Bueno. Bien, algunos detalles que hay aquí de los que hemos hablado antes. Por ejemplo, cuando estás recorriendo ese árbol, lo que necesitas saber es qué valores de mis nodos son referencias, ¿de acuerdo? Si yo tengo un lenguaje compilado o un lenguaje que tiene información de tipos estáticos como Go o como Java, sé qué campos de mis objetos son referencias, qué campos de mis objetos son valores primitivos. Entonces, sé qué tengo que seguir y qué no tengo que seguir. Cuando tengo un lenguaje que tiene tipados dinámicos como Javascript, no lo sé en tiempo de compilación, ¿vale? Pero sí que lo sé porque esos valores están taggeados de alguna forma. Entonces, sí que sé qué son valores primitivos y qué son referencias, ¿vale? Entonces, siempre tiene que ser posible determinar qué cosas son referencias, ¿vale? Para poder hacerse enmarcado. Pero, sin embargo, curiosamente, hay recolector de basura para lenguajes como C, en donde el compilador no da ninguna de esa información y en runtime no existe esa información. Entonces, lo que hacen esos recolectores es seguirlo todo. Todo lo que pasa es que una referencia yo lo sigo, porque conservaré algo que no tengo que conservar, pero no pasa nada, ¿de acuerdo? Y esos recolectores se llaman conservativos frente a los otros, a los que saben que son referencias que se llaman exactos. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, para marcar un objeto, como ya he dicho antes, lo único que necesitamos es un bit. ¿Dónde está ese bit? Bueno, pues suele ser muy normal que se tenga un lenguaje en donde en el runtime pone una cabecera delante de cada objeto. Este es mi objeto delante de una cabecera. En la cabecera que hay, por la información del tipo, el mecanismo para hacer sincronizaciones, etc. Pues lo único que necesito es que eso me permita un bit. ¿Vale? Y suele ser normal que yo pueda sacar un bit ahí para poner una marca. Si no se tiene eso, o no se quiere, porque alguna vez no se quiere, pues se utiliza un array externo que refleja cada posición del sistema con un bit. ¿De acuerdo? Y ahí no se va byte a byte, sino byte a byte, sino lo que se va es palabra a palabra. Se va referencia a referencia al mínimo bloque de bytes con el que trabaja mi sistema. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando está con Java o con JavaScript, eso suele ser 8 bytes. ¿De acuerdo? Entonces, cada 8 bytes hay un bit ahí. ¿Y qué se suele marcar? Pues se suele marcar el principio, como está aquí. ¿Vale? O se suele marcar toda la extensión del objeto. ¿Vale? Bien, algunas veces la memoria se organiza en bloques. No es solamente un pegote lineal de memoria, sino que se está organizando en bloques. Y se puede poner esas marcas de bits al principio de cada bloque. ¿De acuerdo? Eso tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Hay ventajas obvias. Y el inconveniente, que no es tan evidente, es que suele tener una interferencia muy fuerte con la afinidad de la caché. Porque todos esos principios de bloques suelen terminar en la misma línea de la caché. Entonces, las modificaciones o los accesos anillos se pelean a nivel de la caché. Bueno. Bien. Pues ya hemos terminado de marcar todo lo que está vivo. Ya sabemos todo lo que está vivo. Y, por tanto, lo que no hemos marcado está muerto. ¿De acuerdo? Si lo veis, con respecto a esta transparencia, que aquí se ve muy bien, ¿qué es lo que está marcado? Lo que tienen unos. Y lo demás está muerto. ¿Vale? Es basura. Y, por tanto, lo puedo recuperar. Bien. ¿Cómo lo recupero? Pues antes habíamos hablado de que Mark es la etapa de marcado. La etapa de descubrir qué está vivo, qué es anti-basura. Swift es la etapa que lo único que hace es recuperar esa memoria. Pero que ya está ahí. No hay que hacer mucho más que recuperarla. ¿Qué suele ser recuperarla? Pues lo que suele ser es enlazarla. ¿De acuerdo? Yo tengo todos estos bloques que están sin uso. Y lo que hago es enlazarlos para que cuando luego vuelva a necesitar consumirlos, sepa dónde están. ¿De acuerdo? Bueno, entonces lo que hacemos es esa cosa. Tenemos un concepto que se llama free list, que lo único que hace es apuntar al primer bloque y luego se van lanzando todos entre ellos. Bueno. Bien, entonces. Esto es una solución muy sencilla. La parte de Swift cuando se hace de esta forma suele ser muy sencilla, pero luego tiene otros costes que veremos después. ¿Vale? Dejar la memoria así tiene otros costes. ¿Qué es lo que se suele hacer para evitar esos costes de dejar la memoria así? De dejar la memoria llena de huecos. Pues lo que se suele hacer es compactarlo. Después de descubrir qué es lo que es es anti-basura, qué son las cosas que me valen y saber que está metida con un montón de huecos, pues sería muy interesante que lo compactara todo al principio. ¿De acuerdo? Y todo se me quedara con un montón de cosas que están vivas al principio, un montón de cosas que están muertas, o sea, un montón de espacio libre al final. ¿De acuerdo? Bien. Eso permite que no haya fragmentación de la memoria. Si la dejamos como estaba antes, podría haber mucha fragmentación. Podría haber trozos muy pequeños que ya no puedo utilizar para nada. ¿De acuerdo? Y, bueno, pero el inconveniente que tiene es que compactar suele ser muy caro. ¿Vale? Suele ser muy difícil hacerlo y muy caro. Bueno, suele ser tan caro que, de hecho, hay soluciones que no son completas, que lo que hacen es mover los datos hacia adelante, pero dejan algunos pequeños huecos con el objetivo de dejar un trozo muy grande al final, un trozo de memoria libre muy grande al final. Bien, vamos a ver un algoritmo de cómo funciona la compactación para que os hagáis una idea de lo complejo que puede llegar a ser. Este es un algoritmo muy sencillo, de los más sencillos que hay. Bueno, con el modelo de antes tengo estos tres objetos que están vivos, todo lo demás ya he descubierto que es basura y lo que tengo que hacer es compactarlos y llevarlos adelante. Para ayudarme voy a poner una nueva casillita en cada objeto, ¿vale? En la cabecera de los objetos voy a suponer que tengo una zona libre que me permite tener un puntero. Y la voy a utilizar como memoria auxiliar exclusivamente para el proceso de compactación. Bueno, para ayudarme a aplicarlo voy a usar esa barra gris que se supone que es un reflejo de la memoria de arriba, pero no es memoria extra, ¿vale? Es simplemente una visión de la de abajo para entender qué cosas estoy haciendo, ¿de acuerdo? Bien, entonces hacemos una primera pasada calculando dónde terminaría cada objeto, ¿vale? Y es en la memoria gris de abajo, que es una especie de locuración, es donde tendría puesto al final cada uno de los objetos. Y lo que hago es utilizar la información, el hueco que tengo en las cabeceras de mis objetos para apuntar en dónde terminarían ellos, ¿vale? Entonces la única modificación que he hecho ha sido rellenar esas tres cajitas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿ahora qué hago? Pues ahora lo que hago es ir actualizando los punteros, de verdad, ¿vale? Este apuntaba ahí, ¿de acuerdo? Y ahora sé, si sigo lo que está en la cabecera, que realmente tiene que apuntar ahí. Pero apuntar ahí abajo realmente es apuntar arriba, ¿vale? Porque eso solamente es una visión conceptual, ¿vale? Entonces, en esta segunda etapa lo que voy a hacer es actualizar todos los punteros. Todos los punteros que están apuntando arriba los pongo apuntando abajo. Pero realmente están apuntando arriba, pero en otro sitio, ¿vale? Entonces, en ese momento la he cogido todo. Porque están todos los punteros apuntando donde no deben, ¿de acuerdo? Pero donde sí que deben, ¿cuándo comparten? Entonces, ¿ahora qué hago? Pues ahora lo desplazo. Y desplazarlo es muy fácil, porque voy uno por uno y lo muevo para que se vayan quedando uno detrás de otro. Y ahora ya, automáticamente, los punteros que he movido a donde no debían estar, ahora están todos bien, automáticamente. ¿Vale? Porque ya están apuntando donde debieran, ¿vale? Ahora los entiendo apuntando arriba y ya está. ¿De acuerdo? Y, bueno, la marca que tenía ahí no me vale para nada. Entonces, fijaros en la quequiliar. Y fijaros qué incompatible es hacer esto con el hecho de que mi aplicación esté funcionando. Porque le estoy moviendo todo. ¿Vale? Y durante algún momento no es que se lo mueve, es que están todos los punteros mal. La he liado completamente, ¿de acuerdo? Bueno, veremos que hay técnicas para poder hacer esto. Para poder hacer esto mientras la aplicación está funcionando. Bueno, algunas de las cosas que he dicho ahora. Necesito tres pasadas, soy un puntero extra. Y, bueno, la memoria esta se puede compartir con la marca. Hay técnicas para hacerlo, pero... Bien. En cualquier caso, este es el algoritmo sencillo de implementar, ¿vale? Hay algoritmos que tienen mejores características, que solamente una pasada, etcétera, que son mucho más complejos de implementar. Pero no vamos a meternos ahí. Pues no me voy a meter a fondo en todo lo que hay, porque entonces necesitaríamos un mes para tratarlo. ¿Vale? Bien. Entonces, hasta ahora hemos visto marcar, barrer, hacer un switch para determinar lo que está vivo, y hemos visto cómo compactar. Bien. Ahora vamos a ver un estilo de recolección que es distinto. ¿Vale? Los tres elementos que hemos visto hasta ahora suelen convivir juntos. Entonces suele hablar de marcado más barrido o marcado más compactación. ¿Vale? Pero por otra parte tenemos un algoritmo completamente distinto que tiene un uso especial, ¿vale? Que es lo que se llama la recolección por copia. Bien. Entonces tenemos esta situación, lleno de ahí un montón de flechas. Tenemos mi raíz, que va a ser la cajita de arriba, que apunta ahí. Y por tanto, todo lo que no está claro, todo lo que está oscuro, lo que está vivo, todo lo que está claro es basura. ¿De acuerdo? Bien. Lo tengo que recolectar. ¿Cómo funciona esta técnica? Bueno, pues esta técnica funciona poniendo memoria extra. Pero esta vez sí que es memoria extra, ¿vale? Antes solamente era una conceptualización, ¿vale? Era un reflejo de arriba para poder trabajar y entender qué pasa con los punteros. Esto es memoria extra. Necesito tanta memoria extra como tenía. Bien, diréis, no está todo vivo. Podría poner menos, podría poner lo que está ahí. Pero es que no sé lo que hay ahí. No sé cuánto de lo que hay ahí está vivo. Podría estarlo todo. ¿De acuerdo? Entonces necesito tanta memoria como la que estaba gastando arriba. Viva o muerta. ¿Y qué hago? Bueno, pues lo que hago es, sigo mi raíz y copio ese elemento abajo. ¿De acuerdo? Bien, y veréis que cuando lo copio abajo, lo copio tal cual. Por tanto, estos punteros apuntan donde están apuntando antes. O sea, están apuntando a la zona de arriba. Entonces lo que tengo que hacer ahora es ir corrigiendo eso. Pero para corregir esos punteros tengo que hacer que apunten abajo, a la zona de abajo, porque va a ser mi nueva zona de memoria. Pero a su vez tengo que copiar lo que estaba arriba. Entonces, lo que voy a hacer ahora, una vez que ya he terminado con mi raíz, es ir utilizando la nueva zona de memoria para ir recorriéndola y ir arreglando todo lo que está mal. ¿Vale? Entonces, lo primero que hago es, en el sitio que me he copiado, el objeto que me he copiado, le pongo allí, en esa zona de memoria, que ya no voy a utilizar más, donde lo he copiado. ¿De acuerdo? Que ese es el enlace azul. Bien, y ahora lo que hago es, como estoy apuntando al 2, y el 2 está mal porque está en el otro lado, lo que hago es copiarlo abajo. ¿De acuerdo? Y ya ese puntero que está apuntando arriba, lo puedo poner apuntando abajo. ¿De acuerdo? Y hago lo mismo con el... Bueno, y como ya he puesto el 2 abajo, pongo un back reference para que me apunte a donde he puesto el 2. Y ahora sigo con el otro elemento del primer nodo que está mal, que es el 5 que tengo aquí. ¿Vale? Lo copio abajo y sus punteros están mal, pero no pasa nada. Y ahora ya, el 1 lo tengo completamente arreglado. ¿De acuerdo? Y ahora sigo. El 1 ya está arreglado. ¿Vale? Ya lo tengo arreglado. Pues vuelvo a hacer lo mismo con el 2. El 2 quien está apuntando al 3, por lo bajo, cambio su S, pongo un back reference, el 4, lo bajo, pongo un back reference, arreglo los punteros, ¿vale? Y así voy avanzando y lo que estoy marcando oscuro en la barra de abajo son las cosas que ya tengo completamente arregladas. Lo que está clarito lo que he copiado. Lo que está oscuro ya está completamente arreglado. Sus punteros están bien. ¿De acuerdo? Y así voy revisando todo. Y una vez que lo tengo abajo ya veo que todas sus cosas están bien. Y entonces ya puedo tirar la memoria de arriba. Bueno, entonces, esto es una técnica de recolección por copiado. Se llama copy collector. Esta memoria de aquí se llama el front space. Esto se llama el to space. Se llama así. ¿Vale? De dónde viene a dónde va. ¿De acuerdo? Siempre que se tiene un copy collector hace falta duplicar la memoria. Bueno. ¿Qué cosas buenas tiene? Pues tiene muchas cosas buenas. Hace el marcado y el compactado a la vez. ¿Vale? No hace falta hacer dos pasadas. Es muy sencillo de implementar. Esta es una técnica que no se ve afectada por la basura. Bueno, fijaros que antes, cuando hemos hecho la etapa de marcado, a la etapa de marcado no le importa cuánta basura hay. Solamente le importa cuánto vivo hay, cuánta antibasura hay. Por tanto, la parte de marcado no se ve afectada por la basura. Pero cuando hago el sweep ya sí que se ve afectada. Muy ligeramente. Tiene una constante más baja, pero sí que se ve afectada. Porque tengo que enlazar todos los huevos que me han quedado. Pero esta no. Esta nunca ve la basura. Para nada. ¿De acuerdo? Así que es un recolector muy interesante en situaciones en donde genero mucha basura. En donde de una vez a otra, cuando hago recolección, hay mucha basura y por tanto hay muy pocas cosas vivas y muy pocas cosas que voy a tener que copiar. Esta técnica también se llama evacuation o scavenging. ¿De acuerdo? Cuando veis una descripción que utiliza esa palabra se está hablando de un copy collector. Bien. Bueno, pues ahora ya tenemos las piezas básicas de recolección, que son estas cuatro palabras que hemos visto. Mark, sweep, compact y copy collector. ¿De acuerdo? Bien, con eso recuperamos la memoria que está muerta. ¿Cómo la utilizamos? Pues hay técnicas para poder utilizar esa memoria. Cuando yo hago un new en un lenguaje necesito que me den una nueva zona donde poner esa memoria. Eso es lo que se llama allocation. Bien. Parece que es una cosa absolutamente trivial, pero es un detalle que impacta mucho en el rendimiento de una aplicación. Y curiosamente es una de las cosas por las que los sistemas con recolección de basura algunas veces son más eficientes que con gestión explícita de memoria. Porque lo que se puede hacer aquí en recolección de basura es mucho más eficiente que lo que se puede hacer en una gestión explícita de memoria. ¿Vale? Bueno. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Pues lo que se puede hacer es, cuando se tiene compactado y se tiene un bloque de memoria, es conceder memoria prácticamente gratis. Porque no hay que hacer prácticamente nada. Tendré una zona de memoria donde todo lo libre está consecutivo. Tengo un puntero que lo he llamado free al principio y cuando alguien me pide memoria, ¿qué le pide? ¿10 bytes? Pues avanzo, le doy free y avanzo free sumándole 10. No puede haber algo más sencillo de hacer. No puede haber una forma de conceder memoria más sencilla que esa. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Que el procesador se le asigna un bloque de memoria consecutivo libre. Y cada procesador o cada hebra lo consume de forma separada sin tener que hacer sincronizaciones y sin tener que hacer cálculos complejos. Solamente avanzando un puntero. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que necesita que tengamos compactado. O porque tenemos una etapa de compactado o porque tenemos un copy collector. Bien. Y bueno, el funcionamiento es así de simple, no tiene nada. Bueno, ¿qué pasa si no compactamos? ¿Qué pasa si estamos haciendo un shift y nos quedan un montón de huequecitos? ¿Qué se hace con eso? Bueno, pues seguir esa lista para conseguir memoria suele ser muy caro. Porque claro, yo a lo mejor pido 10 bytes y el primer bloque me lo da. Pero a lo mejor no. Porque a lo mejor se me han quedado ya un montón de pequeñitos al principio. Y me tengo que recorrer 100 enlaces hasta llegar a un sitio en donde tengo memoria suficiente para satisfacer mi demanda. Bien. Entonces lo que se hace para resolver ese problema es organizar la memoria por tamaños. ¿De acuerdo? Entonces lo que hago es tener una serie de bloques, los de arriba, en donde solamente voy a poner las cosas que tienen 8 bytes o menos. Otra serie de bloques donde voy a poner las cosas que tienen 16 bytes o menos. Otra de 24 o menos. Y así. ¿Vale? Y luego tendré una en donde, bueno, pues todos los que sean más grandes que estos ya los gestiono con esta cosa. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, inicialmente lo preparo así. Lo que hago es, ese bloque de memoria, la primera la os hago cachitos de 8 y los enlazo entre ellos. ¿De acuerdo? Entonces sé que cualquiera de arriba me vale para 8. Entonces si yo quiero 8 menos bytes, lo único que tengo que hacer es entrar por este array que tengo aquí y conseguir y coger el primer bloque que tengo ahí. ¿Vale? Ese es el que te voy a dar y lo voy a dejar apuntando al siguiente. ¿De acuerdo? Bueno. Bien. Cuando hago un sweep es muy fácil rellenar esto. Porque cuando hago un sweep cada bloque pertenecerá a uno de estos. Pues lo único que hago es enlazarlo ahí. Y ya está. Ese sweep es un poco más caro porque ya sí que tengo que enlazar muchas piecitas. Pero luego hacer el allocation es súper barato. Bueno. Y esto permite, y esta técnica permite una cosa que en algún lenguaje es muy importante. Por ejemplo en Go. Y es poder tener punteros que no apuntan al principio de un bloque sino que apuntan a en medio. Cuando se hace el trazado de punteros que apuntan en medio. Hostia. No sé dónde está la cabecera. No sé dónde tengo que poner el 1. Y no sé dónde empieza. ¿De acuerdo? Pero si lo que tengo es una zona. Son bloques en donde todos tienen el mismo tamaño. Sí que puedo saber dónde empieza. ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es irme a una cabecera que le puedo poner a todos los bloques. Y calcular esa cabecera es muy fácil. Porque lo único que tengo que hacer es quitar unos cuantos bits en mi puntero. ¿Vale? Porque esto lo haré longitud múltiplo de 2. Le quito unos cuantos bits menos significativos y ya llego aquí. ¿Y aquí qué pondrá? Pondrá el tamaño que tienen mis bloques. Y como ya sé qué tamaño tienen mis bloques. Pues ya sé dónde está la cabecera donde tengo que apuntar. Porque todo esto son en posiciones fijas. ¿Vale? Bueno. Bien. Esto se llama, se llama el list. Y creo que ya todo lo que está aquí ya lo he contado. Bien. Bueno. Pues ahora ya sí que tenemos todas las piezas básicas. ¿Vale? Hasta ahora ya podríamos hacer un recolector básico. ¿Vale? Que tendría esa estructura. ¿Vale? Tengo mi aplicación corriendo. ¿Vale? Esto es el tiempo. Estos bloques ya no son memoria. Son tiempo de ejecución. Aquí corre mi aplicación. La paramos. Hacemos recogida de basura. Corre. La paramos. Hacemos recogida de basura. Y así sucesivamente. ¿Vale? Esto es un stop the work. Lo que quiero es ver qué podría hacer para disminuir el tiempo que mi aplicación no está funcionando. Para disminuir esta latencia. ¿De acuerdo? Bueno. Bien. Y ahí podrías decir. Bueno. Tampoco es tanta latencia. Pero ¿qué pasa si mi aplicación se hace más tocha? Si empiezo a tener más threads. Tengo un hit más grande. Por lo que ocurrirá. Será una cosa como esta. Mi aplicación empezará a gastar memoria a saco porque tengo mucho trabajando ahí. Y cuando me paro para hacer recogida de basura voy a tardar un montón porque tengo mucha memoria que recoger. ¿Vale? Entonces cuanto más grande es la aplicación. Cuanto más grande es nuestra máquina. Peor tenemos la situación. Más se agrava esta situación. Bueno. Hay una solución evidente. Es paralicemos la recogida de basura. ¿Vale? Bien. En esto no voy a tratar nada porque las técnicas son técnicas genéricas de programación paralela. Hay con técnicas. O sea, hay detalles específicos de recogida de basura. Pero no me voy a meter ahí. ¿Vale? Voy a suponer que eso lo tenemos ahí como un recurso. ¿Vale? Y luego cuando describamos los algoritmos que hay en cada lenguaje poniremos pues este es paralelo. Ya veréis que son todos paralelos. La otra técnica que puedo hacer es, bien, siempre que tengo que hacer un marcado, tengo que recorrerme todos mis datos. ¿Vale? Pero si hiciera cachos mi hip, podría hacerlo bien de forma que cuando tenga que hacer un marcado o cuando tenga que hacer una recolección, a lo mejor solamente tengo que hacerlo de un cachito. ¿De acuerdo? Y me apaño con ese cachito y ya recupero memoria. Entonces, si consigo hacer eso, entonces mis recogidas de basura serán más pequeñas porque no abarcarán todos, solamente abarcarán una parte. ¿De acuerdo? Bueno, eso es una técnica para particionar el hip. ¿Vale? Hacerlo cachitos y solamente recoger alguna de las partes. O sea, en algunas ocasiones recoger parte de ella. Lo que ocurre con esas técnicas es que tarde o temprano hace falta recorrerlo todo. ¿Vale? Y entonces suelo tener buena latencia y de vez en cuando la cago. ¿De acuerdo? Bueno. Bien. Y la otra técnica es intentar hacerlo de forma concurrente. De forma concurrente quiere decir hacer a la vez la recolección de basura que mi aplicación. ¿Vale? Bien. Y este huequito que he dejado aquí lo he dejado con intención porque siempre hay una pequeña parada de Stop the World. Y esta es para por lo menos intentar recoger las raíces. ¿De acuerdo? Entonces, para mi aplicación, recoger las raíces, eso debería llevar muy poco tiempo porque las raíces, como hemos hablado, son las variables globales y lo que está en la pila, poco más. Lo que está en la pila es un poco más complejo porque mi programa puede tener, yo que sé, mil threads. ¿Vale? Entonces habrá que recorrer mil pilas. Pero nunca será mucho porque los programas normales no tienen una pila que sea muy profunda. ¿De acuerdo? Así que esto será una pequeña cantidad. Y luego ya arranco el GC. A la vez que mi aplicación sigue. Bien. Esto sería ideal conseguir esta cosa, ¿vale? Porque tendríamos una latencia súper baja. Veremos que hay sistemas que lo hacen. ¿Cuál es el problema de tener una revolución concurrente? Pues el problema es, ¿y si no le da tiempo? ¿Vale? Porque yo he lanzado esto cuando no tenía memoria o cuando ya tenía muy poca para seguir, ¿vale? Y lancé el GC y para cuando yo estaba por aquí, él ya liberó toda la memoria y yo pude seguir trabajando. Cuando me quedaba muy poca, lo volví a lanzar y así. Pero si aquí me queda poca, lo lanzo y yo sigo trabajando y cuando llego aquí ya no me queda nada y él no ha terminado, pues estoy jodido. ¿Vale? Y entonces ahí habrá que hacer una recolección global. Bueno, también hay otra técnica que no voy a tratar, que son las técnicas incrementales, en donde es la propia aplicación la que hace recolección de basura, ¿vale? Entonces se mete la aplicación para de hacer lo que está haciendo y se pone a hacer un poco de recolección de basura, un poquillo, y lo deja. ¿Vale? Bien, pues vamos a empezar a ver una técnica para... No sé qué hora es. A mí se me va la perola con esto. Una técnica para intentar determinar cómo particionar mi hit. Bien. Uno podría decir, bueno, pues a lo mejor por el tamaño puedo predecir cuánto va a durar un objeto. ¿Vale? O por el tipo del objeto podría intentar determinar si va a durar mucho, ¿no? Eso no tiene mala pinta por el tipo del objeto, porque seguramente hay tipos que son muy efímeros, que son transitorios, y otros que duran mucho más. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si consiguiera eso? ¿Qué pasaría si consiguiera saber que hay objetos que duran mucho y objetos que duran poco? Porque los que duran mucho los podría poner en un sitio, ¿vale? En un sitio donde recogiera muy ocasionalmente, y los que duran poco los pondría en un sitio que recoja con más frecuencia. Además, como duran muy poco, puedo usar un copy collector, porque ese es muy bueno. Cosas que duran muy poco. ¿Vale? Bueno. Bien, pues entonces, con tamaño no sirve. Con tipo es muy difícil. Es muy difícil hacer esa segregación. ¿Y por su edad? ¿Qué pasaría si... ¿Qué pasa si miro cuánto tiempo tiene un objeto? Si yo cojo un objeto y lleva mucho tiempo en el sistema, es probable que se vaya a morir pronto. Digo yo, ¿no? Porque ¿qué pinta aquí tanto tiempo? ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que se llama la hipótesis generacional fuerte. Que es, los objetos viejos son los que más probablemente se van a morir en la siguiente generación. ¿Vale? Bueno, pues resulta que no es así. Que los objetos que llevan mucho tiempo son los que probablemente más tiempo van a querer seguir estando en el sistema. ¿Vale? Y si lo pensáis es muy fácil. Seguro que tenéis una configuración en vuestros programas. Las configuraciones arrancan del principio y están toda la puñetera vida ahí en el programa. ¿De acuerdo? Bueno. Hay una hipótesis que es justamente la contraria. Que es, los objetos jóvenes son los que van a morir muy pronto. ¿Vale? Eso es lo que llama la hipótesis generacional joven. Bueno, pues resulta que es así que ocurre en la práctica. Que generalmente los objetos que están más predispuestos a morir son los que acabo de crear. ¿De acuerdo? Y cuando se analiza, hay gente que ha analizado la hipótesis generacional débil en muchos lenguajes. Y ocurre. ¿Vale? La mayor parte de los objetos mueren enseguida. ¿Vale? Bueno, por ejemplo, para lenguajes para Java. Este tío estimó que el 73% de los objetos habían muerto antes de conseguir otros 200k más de memoria. ¿Vale? O sea, empieza a contar y cuando ha terminado de conseguir esos 200k, el 73% de los objetos ya están muertos. Bien. Bueno, entonces. Lo que vamos a hacer es lo que hemos dicho antes. Con la hipótesis generacional débil vamos a tener dos generaciones. ¿Vale? Vamos a hacer la memoria a dos bloques. Una joven y otra vieja. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ir poniendo... Bueno. Vamos a ir poniendo los datos. Vamos a suponer que hay parte ocupada. Pero vamos a ir poniendo los datos en la generación joven. ¿De acuerdo? Cada vez que hacemos un new, lo ponemos ahí. Bien. ¿Qué pasa cuando se nos llena? Pues cuando se nos llena hacemos una recogida de basura. La vamos a hacer con un copy collector. ¿Dónde tendríamos que ponerlo? En otra zona que fuera igual de grande. ¿Vale? Pero ahora no lo necesitamos. ¿Vale? No necesitamos una zona tan grande. ¿Por qué no? Porque tenemos una zona vieja que es tochísima y lo podemos llevar ahí. ¿Vale? Entonces, con la esperanza de que de esa gente muera muy poca, lo que hacemos es tener un two space, two space, que es muy pequeñito. ¿De acuerdo? Que son esas regiones amarillas. Entonces, lo que hago es ponerlo ahí. ¿De acuerdo? Salvo lo que lleva mucho tiempo. Si lleva mucho tiempo en el sistema, ya lo voy a poner en lo viejo. O si no me cupiera en esas zonas. ¿De acuerdo? Bien. De forma que al final me queda esto. Me queda que después de hacer una recolección en la zona joven, esto se me ha conservado de lo joven y en lo viejo he metido todo esto. Pero lo joven lo tengo vacío completamente. Así que puedo hacer un allocation de los baratos. ¿De acuerdo? Además, como casi todos han muerto, esta recolección me ha llevado muy poco tiempo. Porque de esos cerrados que tengo que salir de ahí, a lo mejor estaba vivo un 10%. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, esto sigue hasta que se me llena la parte vieja. Cuando se me llena la parte vieja, ya no me queda más remedio que hacer lo que se llama un fungc. Hacer un gc de toda la generación. Bueno. Bien. Y eso es lo que explicaba antes con las latencias. Muchas recogidas pequeñas, muy rápidas. Una, de vez en cuando, muy tochas. ¿De acuerdo? Bueno. Bien. Bueno, aquí vamos a analizar un problema que es muy interesante. Vuelvo a escribir la generación vieja de la generación joven. ¿De acuerdo? Bien. Imaginaos que tenemos esta situación. En la generación vieja tenemos ese árbol, en la generación joven tenemos ese nodo. ¿De acuerdo? Bien. Y lo que hago ahora es que el puntero de ese nodo que estaba arriba me apunta al de abajo. ¿De acuerdo? Bien. Imaginaos que ahora me toca hacer una recogida de basura de la generación joven. Tengo que descubrir sus raíces. Tengo que descubrir todo lo que está apuntando a la generación joven. ¿Quién está apuntando a la generación joven? Pues las varias globales, la pila. Pero resulta que también hay un objeto en la generación vieja que está apuntando a la generación joven. Entonces, en principio me tenía que recorrer toda la generación vieja para saber si hay algo apuntando a la joven. Eso sería muy caro. Porque ahora tendría una etapa que sería el marcado que dependería de todo mi hit. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, por lo que se hace... A ver... Lo que se hace es meter aquí en medio lo que se llama un right bargain. ¿Vale? Una barrera. ¿Vale? Es una barrera conceptual. ¿Vale? Pero es una barrera que se para los dos espacios. ¿Esa barrera para qué sirve? Sirve para que cada vez que yo hago una asignación a un objeto viejo de un objeto joven, lo anoto ahí. Anoto, cuidado, que ahí tengo anotado un objeto joven. ¿Vale? A partir de ahora, cada vez que yo escribo en Java, en JavaScript, en Go, una asignación de una referencia, aparte de esa asignación, que uno pensaría que no es nada, tengo que comprobar si es una referencia que cruza generaciones y anotar que se ha cruzado esa generación. ¿De acuerdo? Bueno. Lo que tengo que de memoria a ver qué gente está apuntando aquí. ¿De acuerdo? Cuesta menos en memoria, cuesta menos posiblemente desde el punto de vista de mi aplicación, del mutato, pero cuesta más en el momento de hacer la recolección. Porque luego tengo que explorar más para saber dónde está la referencia. Bueno. Bien. Pues aquí está todo. ¿Vale? Sí. Yo creo que están todos los conceptos. Bueno, para mí el concepto más importante, que entiendo que es el más desconocido, es el de Roy Barrios. ¿Vale? Veremos más barreras, si nos da tiempo. Bien. Bueno, entonces el Remember Set es el concepto de cuando yo tengo que recordar que hay cruces de referencias entre una zona y otra. ¿Vale? Aquí es entre generaciones, pero luego lo veremos en otras situaciones. ¿Vale? Cruces de referencia de un bloque que apunta a otro, lo que sea. ¿Vale? Eso se llama Remember Set. Un Roy Barrier es cuando, en el momento de escribir una referencia, tengo que tener cuidado. ¿Vale? Puede hacer falta, como hemos visto, para una recolección generacional, pero puede hacer falta también para otras situaciones que veremos posteriormente. Igual que se hace un Roy Barrier, podría ser necesario hacer algo cuando se lee una referencia. ¿Vale? Y entonces el término que se utiliza es Red Barrier, Read Barrier o también Load Barrier. ¿Vale? Cualquiera de los dos se utiliza para decir, cuando lea una referencia, tengo que hacer algo. ¿De acuerdo? Bueno, y un detalle solo, tener cuidado porque también existe el concepto de Memory Barrier, pero son un concepto de programación concurrente, de cuando hay que tener cuidado de que dos escrituras en una misma zona de memoria se sincronizan adecuadamente. Y a nivel de hardware se habla de Memory Defense o Memory Barriers. ¿De acuerdo? Pero es una cosa completamente distinta. Lo que pasa es que cuando se ven descripciones de recolectores de basura, aparecen los dos, los dos términos. Porque cuando te metes en uno para él o en uno concurrente, ya hay tanto Write y Read Barriers como Memory Barriers. ¿Vale? En distintos puntos a lo favor. Bueno, otra forma de partir es en regiones. Lo que hago es, cojo mi memoria y le hago regiones. ¿De acuerdo? Y voy metiendo objetos ahí, pues como quiera que sea. Si tengo muchas hebras, pues seguramente cada una le haya dado una región e irán metiendo la memoria ahí. ¿Qué pasa cuando se llena o cuando decido que hay que hacer una recogida de basura? ¿Vale? Pues lo que hago es seleccionar alguna de ellas para recolectarla y ponerlas ahí. Bueno, ¿qué consigo con esta técnica? Bueno, esta es una técnica muy general que se utiliza en diversos recolectores. ¿Vale? ¿Qué consigo con esta técnica? Pues lo que consigo son muchas cosas. Primero, consigo no tenerlo que recorrer todo, sino que yo puedo tener una heurística para decir qué bloques voy a recolectar. ¿Vale? Porque intuya que son los que tienen más basura, porque tengo un generacional montado encima de esto y sé que eso es una generación joven, por lo que quiera que sea. Y lo segundo que consigo es compactación, porque copio de las zonas que quiero limpiar a las zonas que sé que están vacías. ¿Vale? Y ahí lo relleno. Y las que he liberado se quedan completamente vacías y puedo volver a tener un más malo que yo. ¿Vale? Bueno. Bien. Bueno, lo que hay ahí son... Las regiones son de varios megas, son bastante grandes. Bien. Y sobre estos mecanismos se pueden montar o sistemas que no son generacionales, que solamente tienen una generación, o multigeneracionales. Y la evacuación, este proceso de copiar ciertas regiones a otras para liberar su zona de memoria, se puede hacer de dos formas. Se puede hacer de forma concurrente o se puede hacer, si tengo un nuevo generacional, enganchándolo en la recolección joven. ¿Vale? Entonces, se utiliza el término piggyback. Bueno, suele haber un remember set por cada región, ¿vale? Cada región tiene las referencias, o bien las que le apuntan a ella de otro sitio, o bien que ella apunta a otro sitio, ¿vale? Se suele elegir una de las dos técnicas. La cuestión es que, mirando en algún sitio, sé o los que me apuntan o a dónde apunto. De forma que siempre se puede descubrir qué referencias hay entre ellas. Y eso es fundamental, porque si no, no podría hacer esto. Si no, no podría recoger estas regiones. Porque estas regiones puede que tengan punteros de estas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que está vivo aquí es lo que está vivo por las raíces y lo que está vivo porque le apuntan a otras regiones. ¿De acuerdo? Bien. Y ya está. Bueno, y mantener el remember set, pues obliga un grave barrier. Eso ya siempre, siempre que tiene regiones, un grave barrier. De hecho, cualquier recolector que tiene una cierta complejidad tiene barriers a casca porno. Bueno. Bien, vamos a pasar a la recolección concurrente. Vamos a poner un ejemplo. Que va a ser nuestro ejemplo de antes. ¿Vale? Bueno. Vamos a utilizar una cosa que se llama el mecanismo de los tres colores. Lo que llaman chicolos. ¿Vale? El mecanismo de los tres colores lo que hace es catalogar los objetos en función de cómo voy yo en su marcado. ¿De acuerdo? De forma que tengo nodos negros a los que ya he visitado completamente. ¿Vale? Esos ya los he recorrido completamente. Quiere decir que ya los he marcado y que ya he ido a sus hijos a marcarlos. ¿Vale? O que por lo menos sé que tengo que marcar a sus hijos. Luego, tengo los nodos grises que están marcados pero que todavía no he marcado sus hijos. ¿Vale? Y tengo los nodos blancos a los que todavía no he llegado. ¿Vale? Bien. Entonces, en este proceso lo que voy haciendo es avanzando. Si tengo un nodo gris, pues lo que hago es marcar sus hijos grises y marcarlo a él como negro. ¿Vale? El F que está gris lo marco como negro porque ya he marcado sus hijos grises. ¿Vale? Lo marco a sus hijos y luego marco el nodo negro. ¿Vale? Y así al final lo marco todo negro. ¿Por qué quiere decir que lo haya marcado todo negro? Que todo está vivo. ¿Vale? Las cosas que al final de este proceso estén negras es lo que está vivo, es la antibasura. Lo que esté blanco es la basura. Y no quedará ningún gris porque lo que hace este proceso es ir comiéndose el gris. Lo que hace es ir avanzando el frente de gris para ir convirtiéndolos en negro y los blancos ir convirtiéndolos en gris. ¿De acuerdo? Así que al final todo es negro o todo es blanco. Bien. Bueno. Vamos a aplicarlo a esta situación. ¿De acuerdo? Pues mi gris, el D, va propagándose, va propagándose, va propagándose y se marca eso. Muy bien. Es lo que intuimos. ¿De acuerdo? Lo que es basura y lo que no es basura. Muy bien. Vamos a aplicarlo otra vez a este árbol pero con un pequeño detalle. Justo cuando estoy marcando, ¿vale? Mi mutador cambia ese puntero. ¿De acuerdo? Entonces ahora tengo una situación concurrente donde tengo mi marcado funcionando a la vez que mi mutador. ¿Vale? Que mi aplicación. Y entonces yo estaba marcando el D y va y me quitan el puntero. Bueno. No pasa nada. Yo sigo molcando por ahí. Mejor, ¿no? Porque ya no tengo el puntero a F y por menos tengo que hacer. Y bajo por ahí. Y cuando estoy en esa situación van y me cambian ese otro puntero. Pero ya no me lo quitan del todo. Sino que me lo ponen apuntando ahí. Bueno. Por menos trabajo tengo que hacer. Y ya está. ¿Vale? Bueno. Pues muy mal, ¿no? Muy mal. Porque ¿qué ha pasado con él? Está vivo. ¿De acuerdo? Y se me ha escapado. Ese es el problema de tener un marcado a la vez que hay alguien que me está cambiando los enlaces. Que muy seguramente voy a perder cosas. Porque no me voy a enterar de cuándo alguien me cambia un enlace y si lo he recorrido ya o no lo he recorrido. Bueno. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando este era negro me cambiaron el desenlace ahí. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué se utiliza el mecanismo de los tres colores? Porque asociado a los tres colores se mantiene un invariante. El invariante es no hay enlaces de negros a blancos. ¿Vale? Los enlaces siempre pasan por los grises. ¿De acuerdo? De forma que los grises son una separación, una barrera que separa exactamente los negros de los blancos. Entonces, si el mutador intenta hacer esto, debería comprobarlo y darse cuenta de que está mal. Porque rompe el invariante. ¿Vale? Entonces, ese mutador es el que tiene que ser responsable de cuando cambia un enlace ver si al cambiar el enlace cambia el invariante. Bueno. Bien. Bien. Esos son los invariantes del que he hablado. Y lo que he que hacer es meter otro right barrier. ¿Vale? Cuando yo soy el mutador y hago una asignación, ¿vale? Hago una asignación de referencia. Esta referencia la asigna a un campo. Lo que tengo que ver es, este es negro y este es blanco. Malo. Este lo tengo que marcar gris. ¿De acuerdo? Como quiera que sea. Marcarlo gris es que yo lo marque gris o seguramente que lo meto en una cola para que el recolector luego lo recolecte. ¿De acuerdo? Vale. Se pueden hacer diversas formas de right barrier cuando se tiene un recolector concurrente. ¿Vale? La anterior es una técnica bastante exacta en el sentido de que no va a quedar, va a quedar muy poca basura. ¿Vale? Pero sin embargo no es la técnica que más se utiliza. La técnica que más se utiliza es esta, la que se llama snapshot at the beginning. ¿Qué quiere decir esta técnica? Esta técnica, o lo que consigue esta técnica. Esta técnica consigue que se marque todo lo que era antibasura, todo lo que estaba vivo al principio de la recolección. ¿Vale? Independientemente de que cuando haya terminado la recolección muchas de esas cosas estén muertas. ¿De acuerdo? Entonces es un invariante más fuerte que conserva más basura de la que debiera. ¿Vale? Pero que suele ser mucho más sencillo de implementar. ¿De acuerdo? Y bueno, lo que se suele hacer es esto. Si el objeto que estoy tratando no es negro, bien, vamos a poner un ejemplo que se ve mejor. Bien, vamos a poner el ejemplo de antes con la primera técnica de Right Barrier. ¿De acuerdo? Entonces yo avanzo por aquí, avanzo por aquí y cuando hago ese cambio es cuando el mutador tiene que marcar el SOCIS. ¿De acuerdo? Y entonces ya sigue el marcado y tendré que todo eso estar marcado. Bueno, fijaros que C que es basura, exactamente basura al final de la recolección está marcado y no se tratará como esto. Como tal, en la próxima recolección ya se descubrirá que es basura. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver el snapshot at the beginning. Bien, el snapshot at the beginning lo que hace es, como lo que quiero marcar es todo lo que estaba vivo al principio, cuando algo deje de apuntar a alguien es a ese alguien al que tengo que marcar. ¿Vale? Entonces, al principio F está vivo. ¿Vale? Así que lo tengo que marcar. Si alguien me cambia el puntero de D para que ya no apunte a F, yo tengo que marcar F. ¿De acuerdo? Entonces es una técnica que lo que marca es lo que se quita, que es contraintuitivo. ¿Vale? Bien, entonces yo lo marco por aquí. ¿Vale? Fijaros que aquí no se marca E, sino que lo que se marca es C. ¿Vale? Cuando quito ese puntero lo que se marca es C. Pero no pasa nada porque al E al que voy a apuntar ya me lo van a marcar por el otro lado. Bueno, porque como yo solamente puedo enlazar algo de lo que estaba vivo al principio y como yo sé que por la invariante de esta técnica se marca todo lo que estaba vivo al principio, pues al final lo voy a marcar. ¿De acuerdo? Entonces con esta resulta que todo se conserva, ¿vale? No ha visto que haya nada de basura, pero está bien. No me he metido ningún error, ¿vale? No hay ningún error. Bueno, es un caso de generado. No marca todo, obviamente. Hay muchas cosas que ya no es, que ya es basura al principio de la recolección. Bueno. Bien. Pues con esto hemos visto todas las técnicas. Nos queda un minuto para ver los lenguajes. No está mal, ¿eh? No está mal. ¿Lo vemos? ¿Os apetece que le demos un recorrido rápido? Pero ya pasa de tiempo. No pasa nada. Vale. Bueno, vamos a empezar por Go. Go es bastante particular. Porque en la versión 1.5, hasta la versión 1.4, vamos, incluía 1.4, tenían un recolector, creo que era un generacional, no estoy seguro. Y pasaba un recolector concurrente, pero pasaban a saco. O sea, eran unos absolutos convencidos de que lo que había que poner es un recolector concurrente. Este es el right barrier que tiene, ¿vale? Si es como los primeros que he encontrado, marca a lo que se asigna, ¿de acuerdo? O sea, que si voy a asignar red y es blanco, lo marco como gris para que no se rompa el invariante. ¿De acuerdo? Además de tomar esa decisión, tomamos otra decisión que es súper drástica. No hay nada que configurar en nuestro sistema. Nuestro recolector de basura está con co-plástico que nunca vas a tener nada que configurar. Así que solamente pusieron un parámetro, que es ese, GoGC. El único que dice es, después de hacer una recolección de basura, ¿cuánta memoria tengo que tener libre frente a la que tengo ocupada? ¿Vale? O sea, si después de hacer una recolección de basura, si he puesto ahí un 100 y después de hacer una recolección de basura, resulta que tengo un giga ocupado, tengo que tener también un giga libre. Y si no lo tengo, lo que tengo que hacer es pedirle más memoria al sistema. Y si tengo más de un giga libre, lo que tengo que hacer es devolver memoria al sistema. ¿De acuerdo? Al finalizar, una recolección de basura siempre mantiene sin variante. Lo que hay es, lo libre es lo que está ocupado por esto. ¿Vale? Entendido un porcentaje. Bueno, ¿qué pasa con esto? Pues que los recolectores que son concurrentes y no tienen generaciones, como es este caso, siempre tienen que recorrer toda la memoria, todo lo vivo, para hacer el marcado. ¿De acuerdo? Y eso, en algunos usos, es una putada. ¿Vale? Porque es marcar una y otra vez, marcar una y otra vez, cosas que no han cambiado. Porque muchos programas, muchos, tienen un pozo, que llaman, una zona de memoria que nunca cambia, que siempre está ahí y que nunca vamos a perder. Y en algunos es muy grande. ¿De acuerdo? Entonces, este es un recolector de basura que crea pasiones. Hay gente que le funciona muy bien, porque para su estilo de programa viene muy bien un recolector como este, pero para otros que tienen unas aplicaciones que tienen mucho pozo, este es un recolector muy malo. ¿Vale? Bien, además, el Go no es un lenguaje que permita comprobar bien lo bueno que es un recolector de basura, porque tiende a potenciar los valores frente a las referencias. Entonces, generalmente, un recolector de basura tiene menos que hacer aquí que, por ejemplo, en Javascript o que en Java. ¿De acuerdo? Bueno, V-Ot. Es la máquina, una máquina de Javascript, una máquina virtual para Javascript. ¿Qué es lo que tiene? Pues tiene un recolector, lo tiene todo, como podríais ver, un recolector generacional. ¿Vale? Tiene dos generaciones. Es paralelo, porque tanto el marcado como la recolección de la generación joven se hacen paralelo. ¿Vale? Y luego tiene... Bueno, y además el marcado se hace de forma concurrente. ¿Vale? O sea, se lanza un marcado concurrente que además se hace paralelo. Para la generación joven tiene un recolector de copias, y para la generación vieja tiene una cosa muy rara, a base de bloques, en donde compacta, pero no siempre. Compacta cuando detecta que una región ya tiene suficiente basura. ¿Vale? Entonces es compactante para la generación joven, porque tiene un copy-collector, y compactante para las cosas viejas en donde se van quedando muy vacías. ¿De acuerdo? Esto es algo relativamente reciente. Desde el 2016 decidieron que el recolector que tenían, que era un generacional, ya era suficientemente anticuado, y empezaron a poner todas estas cosas de concurrencia y de paralelismo. ¿Vale? Bien. Ellos describen muy bien, hay tres entradas en el blog de V8, en donde van describiendo las cosas que han ido haciendo en el recolector, y dan muchos detalles. Por ejemplo, la forma que tiene el Right Barrier para el tricolor. Que está muy bien, porque ellos hablan de las... Bueno, tienen un cache para el acceso concurrente a la memoria. Bueno, vamos a pasar a Java, a OpenJDK. OpenJDK y OpenJ9 están muy bien, porque tienen una petola de recolectores. Entonces uno puede escoger qué es bueno para su programa. ¿De acuerdo? El tradicional en JDK es un recolector generacional paralelo. En la generación joven tiene un recolector de copia, ¿de acuerdo? Que es paralelo, es una copia paralela. En la generación vieja lo que tiene es un mark con compactación en paralelo. ¿De acuerdo? Pero el marcado no es concurrente. ¿De acuerdo? Cuando hay que hacer una recolección global, se para todo, absolutamente todo, y se hace un marcado y una compactación. ¿De acuerdo? Y la compactación no es opcional, ocurre siempre. Completamente. Bueno, entonces es un recolector que va muy bien hasta cientos de tamaños. A partir de cientos de tamaños dan problemas, porque cuando tienes un flujo de varios gigas, de un chip de varios gigas, entonces sueles tener tiempos de pausa muy altos. ¿Vale? Como es paralelo, como esas recolecciones son paralelas, el rendimiento es muy bueno. O sea, tiene que tener muchos gigas. Posiblemente por encima de 30 o por ahí. Bueno. Hay un recolector concurrente que lleva mucho tiempo, pero que ya desaconsejan, y no voy a contar nada de él, ¿vale? Es el concurrente más... Y ahora, recientemente... Bueno, recientemente no. Hay un recolector que se llama G1, que lleva mucho tiempo en Java. Mucho tiempo. De hecho, el que lleve tanto tiempo es un poco sospechoso, porque que hayan necesitado tanto tiempo para estabilizar este recolector, pues habla de la dificultad que tiene su planteamiento. ¿De acuerdo? Es lo que llaman G1. El G1 viene de Garbage First. Es un recolector que intenta recolectar primero los bloques donde hay más basura. Y por tanto, es un recolector que parte la memoria en bloques. ¿De acuerdo? Aunque parte la memoria en bloques, es un recolector generacional de forma que ciertos bloques son de la generación joven y otros son de la generación vieja. Cuando la generación joven se llena, pues hace una recolección. De copiado y compactación a otros bloques de la generación joven. Eso hace que se termine llenando todos los bloques. Y cuando se han terminado todos los bloques, tiene que hacer una recolección global. ¿Y entonces cómo hace la recolección global? Lanza un marcado concurrente. Y mientras, sigue trabajando con la memoria que le queda. O sea, que no espera que se la haya llenado toda, sino que cuando se ha llegado a una cierta ocupación, un 70-80%, lanza el marcado concurrente. ¿De acuerdo? Y él sigue trabajando con la generación joven. Cuando termina el marcado concurrente, ya sabe perfectamente qué es lo que está vivo. ¿De acuerdo? ¿Cómo hace para recolectar todo eso y para compactarlo? Por lo que hace es un piggyback sobre la generación joven. De forma que a partir de ese momento, las recolecciones jóvenes, aparte de recolectar la zona joven, recolectan alguna de las zonas viejas que están ahí y que son interesantes. De forma que a lo mejor durante 10 o 12 recolecciones jóvenes siguientes, se va a hacer joven y parte de lo viejo. ¿De acuerdo? Hasta que se haya terminado de recolectar todo lo viejo. Bueno, tenía un problema muy gordo hasta la versión 10, y es que si todo esto fallaba, si el recolector concurrente no llegaba a la tasa de trabajo del mutator, entonces había que hacer un full GC. Y ese full GC se hacía con una sola hebra, con un solo hilo. ¿De acuerdo? A partir de la versión 10 ya es paralelo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tener esto en producción con una sola hebra podría significar tiempo de recolección de basura gigantesco si se tocaba este mal caso. Ellos decían que eso nunca ocurría. Pues si lo tienen, ¿por qué puede ocurrir, no? Bueno. Bien, ahora hay otros dos actores nuevos en la JDK, que son Senando A y ZGC. Bien, lo voy a contar mucho más adelante porque ya sí, hay que irse. Son recolectores que resuelven ya prácticamente todos los problemas, porque no son generacionales, eso es un problema, ¿vale? Aunque ya han dicho que los quieran hacer generacionales, pero son concurrentes, son paralelos y compactan, ¿vale? Los dos hacen eso y son muy parecidos, se han salido casi a la vez, ¿vale? ZGC ya se puede utilizar en la 11, aunque está oculto, es una opción que hay que activar porque son de las experimentales. Y Senando A no, Senando A, hay algunas distribuciones que los tienen y otras no. Y bueno, son recolectores que son muy interesantes porque tienen muchísimos resbarrios, ¿vale? De hecho, ZGC lo único que tiene son resbarrios, no tiene otra cosa. No tiene resbarrios. Bueno, y lo dejamos aquí. Muchas gracias por aguantarme. Aplausos. Aplausos. ¡Gracias!